Bien, en este video vamos a aprender acerca de todas las precauciones que tenemos que tomar antes de realizar cualquier compra en Aliexpress Primero, si eres una persona que recién va a crearse una cuenta en Aliexpress porque te van a perder tus datos te recomiendo que aproveches esta oferta que, bueno, está vigente que te brinda un cupón de 6 dólares aplicable a productos que tengan el valor de 6.01 dólares a más esto quiere decir que este cupón se le puede aplicar si es que un producto vale 6.01 dólares, se le puede aplicar si vale 7 dólares, se le puede aplicar 12 dólares, se le aplica entonces es una gran ventaja ya que muchas veces tenemos ese miedo de que vaya a salir mal algo, de que tal vez sea estafa de que tal vez el producto nunca llegue entonces, que mejor que usar este cupón buscar un producto de prueba y ver que tal nos va ahora, lo más importante, y es algo que mencioné en un video anterior es acerca de tener la tarjeta de débito en dólares y esto, ¿por qué? primero, porque el pago va a ser exacto de ahí, cuando uno va a algún producto te aparece el precio en dólares por lo usual esto puede ser ajustado, pero a pesar de que uno ponga la moneda local de igual forma, siempre hay siempre está el precio en dólares y el precio que te aparece en tu moneda es un aproximado es por eso que siempre se debe yo recomiendo tener una tarjeta de débito en dólares cosa que el precio que te aparece acá por ejemplo, para esta afeitadora que me hay 19.60 dólares es exactamente lo que será cobro de tu tarjeta de débito y también en el caso de que el producto no llegue o haya algún inconveniente pues puedes hacer el reclamo y te devolverán tu dinero en este caso, la totalidad ahora cuando llegue tu tarjeta de débito obviamente va a estar esta cantidad en este caso, si es que fuese este producto el que no te llega pues te va a llegar los 19.60 dólares pero, ¿qué pasa cuando tú tienes una tarjeta de débito en soles? primero, seguramente el pago va a ser más del aproximado que te aparece en la página y segundo va a ser que si es que hay algún problema y tú pides la devolución de tu dinero el dinero va a ser una cantidad menor ¿por qué? por la tasa de cambio que tienen los bancos los bancos te cobran más si tú compras dólares y te pagan menos si es que tú vendes esos dólares en este caso si tú recibes dólares a tu cuenta de tu tarjeta de débito en soles vas a recibir pongamos un dólar y un dólar actualmente está en 3.80 céntimos 3 soles con 80 bien, seguramente lo que vas a recibir debido a la tasa de cambio del banco pues va a ser 3.70 3.60 varía, depende de los bancos bien ahora tenemos que aprender a diferenciar y esta es otra recomendación muy importante antes de realizar cualquier tipo de compra en Aliexpress es ver los comentarios y la cantidad de, bueno productos que ha vendido por ejemplo acá podemos ver que nos indica que ha vendido 8.788 eh, vamos acá está NA 300 3.120 es un trípode y va acorde miren 8.767 vendidos y más de 2.000 casi 3.000 valoraciones entonces esto que significa que son más de cerca a 3.000 personas que han valorado este producto eh, por lo usual van acá valoraciones esto no va a estar marcado bien va a aparecerles así de múltiples países ustedes van solo de tu país y vas a ver cuántas personas han comentado eh, acerca de este producto y bueno acá sus experiencias llegó rápido siempre es bueno tomar en cuenta las experiencias de otras personas que dejan su comentario acerca del producto suelen describir el producto tal vez el envío el tiempo etcétera es muy importante y a reconocer esto es creíble es creíble que es un producto que ya ha estado siendo vendido y que ya tiene comentarios personas en este caso mi país Perú ya han comprado y diferenciarlo de otro tipo de productos que usan bots o algún tipo de bots que hace parecer que tuviesen muchas ventas lo cual indicaría que es un producto bueno tal vez que no es un mal producto pero cuando vamos a las valoraciones no concuerda son solamente 15 15 personas que hayan valorado este producto de 6.000 pues simplemente no es creíble y acá lo podemos encontrar Brasil ninguno de mi país la verdad y bueno como siempre suelo recomendar como recomendé en mi anterior video no comprar productos cuyo valor sea más de 200 dólares siempre no si sobrepasa los 200 dólares por apenas bueno se pueden tratar de comunicar con el vendedor por medio de contactar les va a aparecer un chat si vamos acá si vamos a ver al de este por ejemplo si yo quisiese y tal vez acá me aparece es que su precio es de 201 dólares excede por un dólar puedo ir a chatear por acá por mensajes y aquí está el nombre de la tienda y ok estimado gracias por ok acá simplemente tendrías que preguntar en este caso de que si pueden bajar el producto ya les dije asumiendo haciendo la idea de que tal vez eso cueste más de 200 dólares preguntando si es que el vendedor puede hacer que en la factura comercial o simplemente pedirle que indique al momento de enviar el producto que su valor FOB o simplemente el valor del producto pues es menor a 200 dólares que lo ponga como 190 193 la cosa es que no pase de los 200 dólares ahora yo no les estoy diciendo de que si esto vale 500 dólares vayan y le escriban y traten de hacer eso porque la acá cuando llegue al Perú las aduanas pues van a identificar el producto y lo van a retener porque es algo ilógico si es algo que cuesta tan caro pues va a ser ilógico que te lo estén vendiendo por menos de 200 dólares y peor aún si es que ya ha habido personas que lo han comprado y bueno además de eso también las aduanas suelen tener como un listado de productos y sus precios y finalmente tendríamos la recomendación de no comprar productos de marcas que sabemos muy bien que bueno no son marcas chinas tal vez son marcas estadounidenses como iPhone porque de hecho si buscamos en Aliexpress iPhone vamos a encontrar múltiples celulares a múltiples precios a 250 y tantos 300 pero ninguno de estos es nuevo todos estos celulares son reformados arreglados por así decirlo repotenciados como se le quiera denominar además de que sus precios exceden los 200 dólares y no solamente iPhone vamos a ver por ejemplo si es que ha habido personas de Perú que han traído no no solamente iPhone sino también LG por ejemplo igual son repotenciados también Samsung como lo pueden ver múltiples celulares también accesorios pero en el caso de celulares como les indicaba son arreglados tal vez alguna pequeña falla que tuvieron y bueno suele ser muy al azar yo en algún momento planeo realizar algún tipo de compra y experimentar como me va la experiencia porque lo cierto es que para hacer celulares arreglados pues la verdad tienen buenos precios pero como les indico estos pueden llegar y tener múltiples fallos por ejemplo el G es este que estuve viendo el GV55 si vamos y hay personas de Perú que lo han adquirido que les ha llegado pero sus experiencias varían como pueden ver la mayoría 5 estrellas 5, 5, 5 4 vamos a ver si hay alguna si alguien llegó a tener problemas con este equipo al parecer no con respecto al equipo que vende esta tienda por ejemplo este es igual vamos a ver si también lo han comprado de Perú de Perú creo que sí acá muy mala experiencia con el video que se tiene el celular con micrófono mal logrado celular no funciona para lo que fue hecho ser bueno entonces ven este es el tipo de problemas que puede presentar puede que tal vez esté muy bien un tiempo o puede ser que apenas te llegue hay alguna falla algo que no esté bien este es el riesgo de adquirir este tipo de productos ahora si uno desea adquirir un producto que por ejemplo de Xiaomi que se sabe que es nuevo no es arreglado son bueno excepto las versiones antiguas si hablamos de las modernas pues obviamente van a ser nuevos por ejemplo Xiaomi Redmi 9A vamos a ver si hay personas de Perú vamos a ver acá también para corroborar miren más de 4.000 vendidos y justamente más de 1.500 valoraciones entonces es coherente bien hay personas de Perú que sí lo han adquirido y les ha llegado